En el 24 podemos correr el riesgo de perder nuestra democracia, de que se perpetúe en el poder un grupo político, populista, que no tiene ningún cariño ni ningún aprecio sobre la democracia. Ahora, ellos quieren ganar la elección al costo de lo que sea, sin reparar en nada, pisoteando la constitución y nosotros no actuamos igual, no actuamos en la defensa de la democracia con todo. Eso significaría que todos pusiéramos el interés nacional por encima del interés partidario o de cualquier personalidad. Eso no lo estoy mirando, por desgracia. Entonces, ¿a quién debemos de recurrir? A los ciudadanos.